En la franja fronteriza norte del país se está concentrando el orgullo nacional. En al menos 12 ciudades mexicanas con cruce de emigrantes a lo largo de los 3.185 kilómetros de frontera común, organizaciones no gubernamentales y grupos políticos conforman una alianza para alzar la voz contra la política anti-inmigrante del presidente Donald Trump. En ciudades como Tijuana, Tecate, Mexicali, Sonohita, Nogales, Agua Prieta, Ciudad Juárez, Ojinaga, Ciudad Acuña, Piedras Negras, Reynosa y Matamoros, se han registrado en los últimos días intensas movilizaciones de protesta, en reclamo por un cambio de dirección de la política de trato a los migrantes. Las protestas van desde plantones pacíficos frente a las garitas, actos políticos de paz como el encabezado por Cuauhtémoc Cárdenas Olorzano en Ciudad Juárez, hasta propuestas de alianza binacional entre organizaciones civiles y políticas para procurar una defensa conjunta a los grupos de migrantes que podrían ser deportados bajo el nuevo esquema migratorio del gobierno de Estados Unidos. Pero es en Tijuana la también llamada Tercera Nación, por su diversidad policultural y racial, en donde se ha registrado la mayor efervescencia social promigrante, al ser sede del primer encuentro formal para la difusión de un plan de defensa binacional de los migrantes, promovido por el senador Armando Ríos Piter, bajo la llamada Iniciativa Operación Monarca. Esta misma iniciativa, también ya difundida en Matamoros, Reynosa, Ciudad Juárez, Mexicali y Piedras Negras, está siendo bien acogida por clubes sociales, organizaciones no gubernamentales y grupos promigrantes de la Iglesia Católica, en donde se apunta el diseño de una estrategia nacional de resistencia y dignidad. Un papel importante dentro del esquema de resistencia que se comienza a observar en las ciudades fronterizas con flujo migrante, es el que ha comenzado a jugar la Iglesia Católica, a través de su pastoral de movilidad social, la que ha intensificado su acción promigrante, no solo mediante el apoyo asistencial humanitario, sino con voces de denuncia que señalan la agresión internacional que representa la política anti-inmigrante de Donald Trump. La Iglesia Católica, que mantiene en operación 15 centros de asistencia a los migrantes a lo largo del corredor fronterizo norte, ha sido caja de resonancia del llamado que ha lanzado el Senado de la República para organizar un frente común organizado, más allá del discurso que defienda los intereses de los grupos migrantes. Así, en una masa que poco a poco va tomando forma, activistas, defensores de los derechos humanos, políticos y representantes de organizaciones sociales se han comenzado a aglutinar para desde este lado de la frontera darle batalla a la postura radical y anti-mexicana que ha expuesto el presidente estadounidense. Gracias. 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 Gracias.